Bienvenidos al Museo de la Cerveza, el lugar escondido en la ciudad de Bogotá, en donde encontrarás la colección más variada de artículos cerveceros en Sudamérica. ¡Vamos! ¡Rofa de cerveza! La cerveza de la Chicago. Es la cerveza más importante del museo. Es la colección más variada de Sudamérica. Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy estamos acá en la ciudad de Bogotá, en un lugar único. Y que hasta me atrevo a decir que es único en Colombia y en el mundo. Vinimos a conocer el Museo de la Cerveza, en donde pueden encontrar más de 200 marcas. Todas las polas están llenas. O sea, yo no sé este man cómo hace, pero por eso vamos a preguntarle. Entonces les presento al artífice de esto, el señor Iván Dueñas. Iván, ¿cómo vas? Bienvenido al Museo de la Cerveza. Listo, muchas gracias. Después de subir cuatro pisos, hemos llegado al 402. Créanme que es una cosa de locos. O sea, yo nunca había visto tanta cerveza reunida en el mismo lugar. O sea, si quieren, juzguen ustedes. Miren, salero de cerveza, lámpara de cerveza, servilletero de cerveza, un puff de cerveza, un inflable de cerveza, una canasta de cerveza. O sea, una canasta. Es pola por todo lado. Ahora, ahorita les vamos a contar la historia de esta cerveza. Es la consentida de la casa. Entonces, espérense ahí porque se van a ir para atrás. Ahora, el tour. Entonces, Iván, coméntale a la gente cuáles son los costos que ofrece el Museo de la Cerveza y qué pueden encontrar acá. Claro que sí, Pipe. Mira, el primer servicio es el tour que en el Museo de la Cerveza. Vale 20 mil pesos. Trae una pola incluida y un obsequio. El segundo servicio, presto alojamiento a extranjeros o gente que no vive acá en Bogotá. Tercero, vendo accesorios y artículos cerveceros. Mujeres no saben qué es regalarle a un hombre cervecero. Aquí pueden encontrar de todo. Les puedo vender camisetas, gorras, hieleras, cachuchas, cojines. Tengo también tangas para mujeres. Tengo también pañoletas para mujeres porque ustedes también me encantan. Tangas para mujeres de cerveza. Es una belleza. Es una belleza. Y el cuarto, y no más importante, el Museo de la Cerveza ofrece tacos mexicanos. O sea, 50 mil pesos por persona y tienen derecho también a una pola. Ahora, si usted viene, visita el museo y quiere quedarse a tomarse unas polas, lo puede hacer. A muchísimo gusto, claro. Y venir a tomarse unas polas a un plan diferente, porque realmente esto es diferente, no dude en venir aquí al Museo de la Cerveza. Pues esto es un concepto privado, entonces, para que tengan en cuenta... Mínimo cuatro personas, máximo seis. Vamos a empezar en este viaje polero, cervecero. Estamos acá en la sala, o sea, por donde usted voltee, va a ver marcas de cerveza y cervezas. Y, pues bueno, Iván, acá en esta zona, ¿qué podemos encontrar? Botellas. Botellas, parejas de botellas con vasos, con copas. Aquí van a haber también posavasos. Cada posavasos con su diferente, con marca específica. La gente le dice portavasos, se dice posavasos. Ah, vaya dato, es posavasos. Exactamente, muy bien. Se dice posavasos, más no portavasos. Portavasos es el que tienes a veces en el carro, que coges y pones la cerveza. O la jirafa, o lo que quieras, pero en el carro. Entonces se llama portavasos y esto se llama un posavasos, muchachos. Miren, este es de Heineken. No, este es de Pilsen Erurken, República Checa. Cerveza de República Checa, hágame el favor. Que fue la primera Langer en el mundo. A mí realmente me genera mucha curiosidad esta vaina, porque es que yo veo esto y me siento en un bar. Iván, esto, ¿cómo lo conseguiste? Corona te patrocina, alguna marca de cerveza te patrocina. China, cuéntanos la historia de este hermoso artefacto. No, Pipe, mira, ninguna marca me patrocina absolutamente nada. Todo lo que yo he conseguido, lo he conseguido gracias a amigos, gracias a conocidos, a que he viajado, gracias a Dios, a diferentes países del mundo. He traído muchas cosas. Y este, más que todo, especialmente lo encontré medio dañado en el 12 de octubre. Un gran amigo me lo reparó, me lo arregló. Y es el original, porque hay muchas réplicas. Como puedes ver aquí en la sala, hay varios, ¿sí? Hay esos de neón que le dan vida. O sea, siento que quiero tomar una pola. Ahora, mire, esto es muy chistoso porque esto es como una mesa. Pero, pues, es de cerveza, ¿lo puedo abrir? Claro, claro, mire. Aquí se guardan varios vasos. Vea, y ahí usted encuentra marcas de cerveza. Ajá. Solo manté. Aquí son vasos nacionales. De la marca más reconocida, Poker, Águila. Y aquí hay unas joyas que son, no sé si se acuerdan de la cerveza Cousin. Y esta de Germania. Que los papás de nosotros sí conocen esta marca. No pudimos conocerla nosotros. Bueno, entonces ya sabés, si su papá está viendo este video o no lo está viendo, por favor, muéstreselo porque le va a recordar alguna época. La idea que la gente se sienta aquí, le tengo casi 45 horas seguidas de videos musicales con comerciales de cerveza. La gente es otra cosa diferente. O sea, venir acá a Ivancho, podríamos decir que esto es como... Venir a... es un parchadero. Sí, un parchadero, exacto. Venir a parchar, a pasar un plan diferente, más privadito. Más privado. Máximo seis personas. O cuatro mínimo. Calapaz, Enrico. Un concepto privado, diferente. Que no vas a estar mal atendido. Atendido por su propietario. Negocio que se respete, negocio que es bueno, es atendido por su propietario. Así es. Entonces, mire, ya saben, acá está la sala, acá donde se pueden parchar, televisor. Acá, bueno, mire, tenemos más cervezas, jirafas. Ivancho, esta jirafa, ¿cuánto tiempo te demoraste en llenar? Menos de una semana. Ah, bueno. Muchas, una semana que atendí tres grupos diferentes, tomaron mucha cerveza. Y también conseguí tapitas diferentes por los lados y ahí la llené. Miren, esta cerveza, esto de qué, como de dos litros, ¿cierto? Sí, correcto. Miren, entonces acá ya está la sala, mire, Puff, Club Colombia. Club Colombia, Póquer, alguna marca cervecera que esté viendo esto o que conozca algún contacto. Por favor, envíele esto. O sea, este señor tiene la historia de esa empresa en esta casa. De verdad. Estos dummies son antiguos, son hermosos, difíciles de conseguir y estar aquí en el Museo de la Cerveza. Listo. Tengo que decirles una cosa y es muy, muy claro. Y es que este tour va a ser muy general. Si usted quiere un tour más específico en que le expliquen muchas cosas de cerveza, díganle a la imagen de la Museo de la Cerveza aquí abajo en la descripción. Les voy a dejar el link de la página de Facebook, el link de Instagram, el celular, para si quieren agendar alguna visita o algo, pues le escriban de una porque seguramente se van a morir con este nombre. Lo wasapean. Lo wasapean, dice Ivancho. Eso no. No, de verdad, yo estoy estupefacto. Ya saben, se esperan un momento, no se vayan a saltar el video porque viene la historia de esta bebé que viene de otro continente. Vamos a entrar al primer cuarto de este gran museo. Y bueno, adivinen qué vamos a ver acá. Mira, pues más pola. Increíble. Mira, mira, mira esta belleza estrella Galicia. Mire, más cerveza. La colección, Pipe, más o menos, tiene 27 mil artículos. Entre botellas, accesorios. O sea, Ivancho, en el museo, ¿cuántas cervezas tienes exhibidas? Entre 1.600 y 1.650. Botellas. Botellas, llenas de todo el mundo. Es que eso es lo importante, que es que todas las cervezas que ustedes van a ver acá y van a encontrar, todas están llenas. Yo no sé, Esteban, ¿usted cómo hace para no tomárselas, Iván? No, una fuerza de voluntad, muy perdón. Demasiado, pero no importa. Tenemos cuántas marcas aproximadamente exhibidas. En más o menos unas 1.450. ¿Ustedes cuántas marcas de cerveza conocían? Déjenlo acá en los comentarios, por favor. Me dan mucha, mucha curiosidad. Pero es que hay muchas, maná. Seguimos, seguimos, seguimos. Mira, esta es una nevera muy antigua. Que la tengo decorada con imanes de cerveza. Esto es increíble. Por Dios, mire eso. Y acá, toda llena. Hágame el favor. Ah, mire, estas son especiales para meter en el congelador. Ok. Obviamente la nevera no se prende porque consume mucha luz, produce mucho hielo. Pero cada rinconcito trato de meter, de acomodarlo de la mejor manera que se vea organizado. Listo. Todo coleccionista tiene que ser organizado, vipe. Eso sí es clave. O sea, creo y puedo decir que es el coleccionista más grande de cerveza del país. Sí. Es la colección más variada de Sudamérica. Porque tengo de todo. Desde la cosa más pequeña hasta la cosa más grande. Increíble. ¿Tiene ropa? ¡Ropa de cerveza! Bicetas, paredos. Esto es una que les encanta ver a todo el mundo. Un vestido de la chica águila. ¿Quién lo usó? Nani Sochoa. Un delantal antiguo de póker. Ah, ¿qué tal? Entonces la idea es que un museo se debe caracterizar por cosas antiguas, cosas nuevas. Acá tenemos como... Veo, Ivancho, que tienes como en algunos rincones del museo como por marcas, ¿cierto? Y como que intentas tener este espacio de cervezas alemanas, irlandesas, de póker, águila, Club Colombia. Sí, le explico a la gente la cultura cervecera, más o menos. ¿Por qué son estos accesorios? La gente dirá, es un decoración. No, tienen su funcionalidad para que puedan apreciar. La gente que venga aquí, ya le hago el recorrido. Exacto. Ya la gente, o sea, si usted quiere conocer la historia, porque es que va cronológicamente, ¿cierto? La historia de esta cerveza, de este... ¿cómo se podría llamar? Esta se llama cargador de botella. De ese cargador de botella a este, tiene que venir a visitar el museo de la cerveza. Seguimos caminando y ya uno toca caminar con cuidado porque uno no sabe a qué pola vaya a poder volvotear. Por ejemplo, mire, esto es de Club Colombia, todo el espacio Club Colombia. Y aquí ya empiezan... Estas son destapadores de todo el mundo. Bueno, pola, vaso y ahora, como para rematar, destapadores. No, mire, tenemos hasta vainas para colgar llaves. Ah, ¿esos son destapadores? Exactamente. La gente está perdiendo mucho los destapadores porque te los regalan o los obsequian o la gente se los tumba. ¿Esto qué sirve? Para coger las llaves, guardarlas, que sirvan como destapador también. Seguimos, vamos a seguir mostrando. Miren todos estos destapadores, diferentes marcas. Tenemos costeña, águila, brama, sheineken, blu, guinness. Hay de países de Eslovaquia, de Eslovenia, de Lituania, de Rusia, de China, de Japón, de Corea, de todo un poco. Hágame el favor. Esto es una vaina que les voy a mostrar también, pinte. Qué pena. Y acá seguimos viendo más destapadores. Listo, Ivancho. Mira, ¿no? Mira. Mira esto. Vamos a ver esto. Esto es clasificado. Estos son Cousy Cooler. Ya les explicaré cuando vengan al museo que es un Cousy Cooler. Ok. De diferentes marcas de cerveza. Sí, mire. Acá. Gafas. Gafas. Gafas de diferentes marcas. Son muy difíciles a veces de conseguir. Ahora mira esta belleza. Esto sí es una de las cosas que más me gustan. Cómo chorrean. Ay, vea. Estos son... Destapadores. Eso no son... Perdón, perdón. Encendedores de cerveza. Eso son, vea. Briquets de cerveza. Por favor. Pero que es toda esta vaina. Mire, tiene más de todo. Ay, brava. Esta cerveza sí me acuerdo. Sí. Esa cerveza acá en Colombia. Exacto. Sipo Club Colombia. Esto es muy antiguo. De Budweiser. No, no, no. De todas partes. Y acá tenemos muchos más destapadores. Más cervezas. Lo que a mí realmente me impresiona de este lugar es que son cervezas que están llenas. Este póker, ropa, destapadores, cervezas. Allá está lo que... Lo Caleto. Y acá tenemos, mire, más gorras, relojes. Estos son como tapetes de entrada. Este aviso lo amaría en mi casa. O sea, lo amaría. Acá tenemos la jirafa. No es portavasos, sino... Posavasos. Posavasos de todas las marcas. Como un cinturón. Miren, más cerveza. Avisito de póker. Sí, señor. Sí, señor. Esto, esto, esto. Miren, maletas. Miren, ahí están unas chancletas. Unas chancletas de una marca. Foster. Foster. De una cerveza australiana. Estamos acá, entonces, en la neverita. Esto es, ¿qué? Una nevera chiquitica, ¿cierto? Sí, claro. No la puedes abrir. Mira. Esto fue una edición especial que sacaron. Ah, qué bonito. Solamente le caben seis cervezas. Seis politas. Listo. Seguimos. Entramos a la segunda habitación. Y hágame el favor. Otra vez, vea. Cerveza. Cerveza. Gorras. Destapadores. Miren, este rinconcito de póker tan bello. Miren, esto, esto, esto es como una cajita. Como una lanchera, ¿cierto? Sí, claro, mira. Este es un... Ah, y un juego de... Correcto, para jugar póker. Para jugar póker. Todo está nuevo. Muchas cosas este mal. Oye, Pancho, quiero hacerte una pregunta. ¿Y cuál es el artículo más raro que tienes en el museo? Para mí, una tanga de marca cervecera. Que es de una marca belga, que es de Lirio Tremes. Es el más raro. Sí, es el más raro. Obviamente, tengo máquinas de afeitar. Tengo mancornas de cerveza. Tengo bola de golf. Tengo bola de billar. Tengo labial para mujeres de marca cervecera. ¿Qué tal? Tengo de todo un poco. Mira tú. Bueno, sigamos con este. También tengo monedas de casino de marca cervecera, imagínate. ¿Monedas de casino? No te creo. Ahora sigamos acá con este. Que esto está espectacular. Estoy como que no puedo creer que haya tanta cerveza. Donde aquí, pues, alojo gente. Las personas extranjeras que quieren llegar a Bogotá, no quedarse en un hotel. Les gusta la cerveza. Pues, aquí está. Este es el cuarto en el que ellos dormirían. Sí. Claramente. Es la mascota del buceo. ¿Cómo es que se llama? Pocholín. Se llama... Se llama Pocholín. Pocholín tiene igual gafas de póker. Está sobre una bootweiser. Y un sombrero que tiene solo pines de cerveza. Hágame el favor. Mira acá más cerveza. Este aviso lo amo. Costeña, man. El rincón del... De águila. De águila. Miren, el rinconcito de águila. Por donde uno pasa, hay cerveza. Es que es... Esto es realmente increíble. Este besito de corona. Y demás. Mira, tenemos un futbolín. Una hielera futbolín. Ah, es hielera futbolín. ¿Cómo te conseguiste esta hielera, Iván? Esto fue un regalo muy especial de Heineken. Cuando hicieron la Champions League del 2019. Gracias a Heineken porque es un artículo hermoso en mi colección. Mire, es la hielera, me imagino, que es aquí abajo. Ajá, correcto. Todo esto. Y, pues, mientras uno juega futbolín, pues, toma pola. Esto es que como un barril para... Es una hielera también. Ah, una hielera. Mira esa vaina tan grande. Ahí le caen más o menos cuatro cajas de cerveza. 120 cervezas. 120 polas. Oiga, esto está, parce, de verdad, esto está increíble. O sea, yo sigo sin creer cómo este mantiene todo. Y de verdad están todas llenas. Todas, o sea, no hay ni una destapada. No, es increíble. Es increíble. Llegamos a la tercera habitación. Cuéntanos la historia de esta nevera. O sea, ¿qué? ¿Por qué resultó una nevera en tu cuarto? Pues, una mesita de noche alta. No, la idea es que quería guardar las principales cosas del Museo de la Cerveza. La cámara, miren, la cámara es esta allá atrás. Obviamente hay que contarles a ustedes y decirles que esto no se puede abrir. Está como súper asegurado porque son cosas muy valiosas y son cosas que si se pierden o si se dañan, uno pierden valor, ¿cierto, Iván? Sí, correcto. Pierden mucho valor y que ya ni a bala las van a conseguir. Entonces, son como las reliquias del museo. Lo podríamos guardar, ¿sí, cierto? Sí, son artículos curiosos que son muy difíciles de conseguir. Allá la cámara se nota mucho, pero acá es que hay muchas cositas, miren. Sí, son cosas, detallitos. Ahí hay como una bola, ahí está como la bola de golf. Que son audífonos, USBs. Mira, hay un cargador de celular. Fósforos de celular. Fósforos de cerveza. Fósforos de cerveza, miren, son estos de acá. Cargador para celular, Budweiser. Exacto. Cerveza, miren, estos son puros posavasos. Exacto, algunos. Posavasos. Tengo más de 6.000 de todo el mundo. Hay más, o sea, tú tienes acá en el museo más de 6.000 posavasos de cualquier tipo de cerveza. Claro, de todo tipo de cerveza. No, o sea, güey, madre mía. 6.000. 6.000, o sea, es que no es un número de que no tengo 10, no tengo 4, tengo 5, no. Son 6.000. El baño, para qué se rían, tiene temática de cerveza, Duff, Duff. Entonces, está inspirado en los Simpsons, obviamente. Entonces, miren. Vaso. Tapabocas. Homero. Beer. Homero. Y miren, Duff, 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 Duff. Y la canica, Duff. Toallas, corona. Mira, acá una cosita. No, o sea, si usted tiene cerveza en el baño, déjeme decirle, Iván, que usted es un crack. Es muy buen coleccionista. Muchísimas gracias. O sea, yo de verdad que no conocía que existían tantas cervezas. ¿Hace cuánto inició el museo? ¿En qué año? ¿Y por qué? ¿Por qué empezó? El museo empezó porque un día mi papá llegó, yo tenía ya 16 años, me trajo dos botellas de cerveza. Dijo, pruebelas. Las dejé ahí y había una luz muy bonita que brillaba las botellas y empecé a coleccionar. Ya hace más de 25 años. ¿Podemos decir que el museo nace gracias a tu papá? Sí, sí, sí. ¿Es como un honor a tu papá o...? Y la primera bebida alcohólica que yo tomé fue una cerveza en las pecereras de mi papá. En dar cuenta, más cerveza, vea, qué montón de barras. ¿Cuántos barriles tiene? Iban a chumar menos. Más o menos 20. 20, vale. ¿Pero están llenos? No, están vacíos. Ah, bueno, sí, están vacíos. Es así. ¿Las botellas? Ya no los hemos tomado. Las botellas de ir es lo único que no está abierto. Muchachos, acá, BBC, vea esta corona tan rara, toda flaca y toda exótica. Ah, tenemos un limpión de Vera Simpson, claro que sí. Una garra de ollas de la cerveza Guinness. Mira, todo esto todo. Es algo que de verdad es muy, muy diferente y que, parce, es que yo le dije lo que les dije al principio. Me atrevo a decir que es el único lugar, el único museo de cerveza de Colombia y de Sudamérica y del mundo. Yo no sé ustedes qué están esperando, pero por favor, vengan. Tranquilos, que no se me ha olvidado que tenemos una cuenta pendiente con esta bebé. Vea, es la única cerveza, creo que es la cerveza más importante del museo, ¿cierto, Iván? Sí, correcto. Es la cerveza más importante del museo y es la única, es que escuche esto, es la única. Que está en un, está como en un atril, correcto, atril. Está en un atril, es como la diosa de las cervezas, entonces explícanos, Iván, esta cerveza de dónde carajos es. Bueno, aquí les cuento un pequeño resumen, esta es una de las cervezas más caras del mundo, solamente sacaron mil y yo tengo la número 79. Los espero para que la vean personalmente en el Museo de la Cerveza. Bueno muchachos, ese fue todo el recorrido por el Museo de la Cerveza, acuérdense, único museo de la cerveza de Colombia, de Suramérica, del mundo. Creo que no existe en el planeta o al menos en este territorio, lo que es en Suramérica o Norteamérica. Un coleccionista más grande que el señor Iván Dueñas, entonces muy recomendado el plan. Pues si les gustó, pues denle like al video, compártanlo, suscríbanse al canal. Y pues bueno, como es de obvias razones, estamos en el Museo de la Cerveza y terminamos con una cerveza. Entonces muchachos, Ivancho, muchas gracias por la invitación. Con muchísimo gusto. Esta es su casa, aquí los espero. Salud. Prost. Entonces muchachos, ya saben, Museo de la Cerveza, Bogotá, Colombia. Nos vemos en un próximo video, en una próxima ocasión y espero que de verdad les haya gustado. Chao, pues.